Ahora, en el teléfono, al teléfono como siempre, al senador, don Enrique Bantiserberg, que es una invitada. Senador, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, mi querida Virginia. Una alegría estar en contacto con usted y a través de la radio, doña Bárbara, con nuestra querida gente de Santa Bárbara. Gracias. En este momento nos encontramos en conferencia telefónica con una destacada dirigente de la comuna de Santa Bárbara. De una muy querida y destacada organización, como es la Fundación RELMU, de la comuna de Santa Bárbara. Está por ahí, mi querida Lorey Valdivia, ¿o no? Sí, hola, muy buenos días. Muchas gracias por la flexibilidad, mi querida Lorey. Estimada Virginia, yo tenía esta conversación programada con otra dirigente, pero la llamé ayer como a las 10 de la noche y me dijo, sabe que yo estoy aquí en la pieza, al lado de la ventana, y de repente pasa que no hay señal, así que yo le puedo decir que sí ahora, pero no sé si mañana va a enseñar. Ya. Cuando la llamé, no había señal. Sabe usted, senador, que eso es muy cierto. Puede ser del sector urbano la persona, y hay mucha gente que está reclamando con respecto a la señal, principalmente en TEL, se lo digo. Sí, pero si hay un desafío en materia de comunicaciones, que lo podemos abordar en otra oportunidad, y que tiene distintas causas, pero que se supone que en el mediano plazo de Ibera ya... Ojalá. ... ir entregando soluciones definitivas, que se suponía que iban a estar disponibles en los sectores más alejados, más temprano que tarde. Pero bueno, volvamos a la Fundación RELMU. Quería, Lore, y cuéntenos, usted ya nos ha acompañado antes, pero siempre pasa que entre conversa y conversa hay personas nuevas que nos pueden estar escuchando, así que coméntenos un poquito de la Fundación RELMU, qué es lo que hacen, las familias de dónde se pueden acercar, particularmente a través de la Valle Doña Bárbara, nos escuchan especialmente en Santa Bárbara, en Quilaco, entonces cuéntenos un poquito qué es lo que hacen, qué servicios prestan, y si es que hay alguna familia que nos esté escuchando, por qué se pudiese eventualmente interesar de acercarse a la Fundación. Bueno, la Fundación RELMU recibe niños con autistas, ¿cierto?, niños TEA, porque dentro entran en todo lo que es el aspecto de la autismo, ¿ya? Trabajamos con Quilaco, Alto Bio Bio, Santa Bárbara. Bueno, tenemos hasta el momento como 33 niños, ahora se suma que nuestra directora está trabajando en conjunto con Cenavi, y este año nos autorizaron a 5 cupos, de esos 5 cupos más, ¿le autorizaron 5 cupos de qué? De niños para ser ingresados a la Fundación, porque antes nosotros llegábamos y ingresábamos niños nomás, y ahora no. Cenavi nos ha hecho varios talleres, capacitaciones, en donde nos hemos ido informando mucho más en cuanto a los ingresos, ¿ya? y para poder también defender a aquellos niños que han sido vulnerados a sus derechos. Lo que más cuesta, porque yo soy la presidenta en cuanto a las mamás y papás, es cuando recién se recibe el diagnóstico de los niños. Entonces hay papás que a algunos no les gusta hablar del tema, otros que les cuesta similar el diagnóstico, y ahí estamos nosotros para apoyarlos. Yo misma, yo les cuento, yo, mi hijo tiene 20 años, tiene Asperger, él está haciendo su servicio militar en Puerto Natale, y ahora está postulando a la escuela de sus oficiales del ejército. Entonces son niños muy capaces de hacer muchas cosas, muchos logros, siempre y cuando tienen los diagnósticos y el apoyo temprano en cuanto a los profesionales y el apoyo de la familia, que es lo más fundamental. Porque nosotros como padres somos quienes conocemos realmente cómo funcionan nuestros hijos. Perfecto. Y ahora igual, dentro de la próxima semana, tenemos una junta con un sector rural de Alto Bío Bío, que viene acá a Santa Bárbara, el presidente del centro de padres, más un profesor, y no me acuerdo qué es más gente que venía, y nos juntamos en la semana, igual porque quieren conocer el tema de la fundación y que los ayudemos porque ellos también tienen niños autistas. Y para ellos, más que están en un sector rural tan alejado, dicen que no tienen mucho apoyo, entonces ahí vamos a estar nosotros para apoyarlos. Y una vez que los chicos ya están diagnosticados, tenemos convenios con neuroaprendices, en donde ellos rebajan un poco su costo para la atención de aquellos niños que pertenecen a la fundación. En donde están todos los profesionales y donos para orientar y evaluar a los niños, a los papás. Super. Oiga, su testimonio personal es maravilloso, porque usted por el hecho de haber diagnosticado oportunamente y acercadamente a su hijo, y haberle dado, por tanto, los apoyos de acuerdo a su condición, le ayudaron a poder sacarlo adelante, y qué maravilla hoy día, que está haciendo servicio militar, en el fondo haya ingresado a... Cuéntame un poquito en qué está nuevamente su hijo, porque me pareció súper destacable. Sí. A mí, como mamá, en lo principal me costó mucho, porque los diagnósticos eran, por ejemplo, que mi niño tenía hiperactividad, con agresividad, y yo como mamá, yo sabía que no, ¿ya? Yo soy técnico en párvulo, entonces tenía un poco de conocimiento. Y empecé a buscar otras alternativas, otras evaluaciones, y yo misma al colegio tuve que llevar una lista de cómo tenía que ser tratado cuando se descompensara, todo, y ahora no, ahora está todo más abierto. Ahora, mire, don Enrique viene acercándose, nuestra directora de la fundación también, para que converse aquí con nosotros. ¡Oh, en galería! Estamos al aire con doña Bárbara y don Enrique. Hola. ¡Aló! Hola, don Enrique. Hola, ¿cómo le va? Muy bien, oiga, que el... el... tuve una pequeña dificultad con una... con una entrevistada que me había dicho anoche que me iba a acompañar telefónicamente en doña Bárbara, pero como la señal está media mala en algunos sectores de la comuna, entonces se quedó sin señal la invitada, y como teníamos nosotros nuestra conversa a las 11, llamé a Lorey, y es que, gentilmente, me ayudó a cubrir ese vacío. Así que estábamos hablando de la fundación, Lorey nos estaba contando un poquito su... su experiencia personal respecto a su hijo, y la importancia del diagnóstico oportuno y del... y del... y del trabajo de acuerdo... o sea, del... del trabajo diferenciado que se requiere de acuerdo al diagnóstico de... de los niños cuando tienen la condición de autista, y también, bueno, nos conversaba respecto a lo que está haciendo la fundación, que tienen una actividad ahí con algunos... con algunas personas de alto video durante la próxima semana. Oiga, yo, en materia de la... porque nosotros teníamos un desafío de infraestructura, si no me falla la memoria mi querida directora, ¿no? Andrea. Andrea. Sí. Andrea, sí. Ahí, en cuanto, en materia de infraestructura, siguen ahí en la oficinita de uno por uno, ¿no? No, no estamos en la oficinita de uno por uno, tengo que traerme la oficina, mi oficina personal y mi domicilio. Ah, ya, perfecto. Pero en materia... Pero sigue vivo el desafío de poder conseguir el espacio... Sí, exacto. Sigue vivo. Ahora, con respecto a lo que usted me ha mencionado anteriormente, bueno, yo como directora de la Fundación he seguido capacitándome y hemos aprendido... Hay demasiado conocimiento para entregar en este momento, empezando por el diagnóstico temprano. Yo creo que ahora más que oportuno el diagnosticar temprano a un niño de forma clínica, independiente debe el diagnóstico que pueda dar un profesor, un papá o otro papá que tenga un niño con autismo, lo importante es el diagnóstico clínico en el caso del autismo. ¿Qué es decir usted, por ejemplo, si nos está escuchando una mamá que tiene niños típicos, qué sugerencia usted de manera más específica pudiera entregar? A ver, lo primero es uno como mamá siempre nota cuando hay un problema de sociabilización. Acordémonos que el autismo su principal característica es el problema de la sociabilización de los niños, ¿ya? En el sentido de verbalizar, en el sentido de mirar a los ojos, cosas básicas que uno como mamá se va dando cuenta, ¿ya? Lo inicial sería un pediatra y exponerle si es que todavía no está en edad escolar. Porque en edad escolar en el colegio siempre hacen las derivaciones. Pero lo inicial sería un pediatra que nos pudiera hacer una derivación a un neurólogo infantil, a un psiquiatra infanto-juvenil o en el caso de nosotros, por ejemplo, trabajamos con neuroaprendices porque neuroaprendices es una de las pocas instituciones que tiene certificación en Estados Unidos con respecto a lo que es el A2-2. Porque es fácil certificarse por tres horas o un fin de semana, pero lo que nosotros necesitamos es un diagnóstico real. Ya. Ahora, a esas mamás que tienen ese problema de la duda, de la verbalización, yo le puedo decir el autismo es una condición que va cambiando de acuerdo a la etapa del niño. No es una que mi hijo no es verbal hoy día no va a ser verbal en 10, 15 años más. No. Siempre van teniendo diferentes necesidades. Por eso se categoriza con necesidad 1, necesidad 2 o necesidad 3. Necesidad 1 quiere decir que no necesita apoyo, que el niño puede salir adelante solo, que no necesita, claro, fuera de tener su diagnóstico, no necesita un apoyo mayor. Necesidad 2 ya pedimos apoyo lo que son los equipos PIE, pero con necesidades básicas, a lo mejor un fonaudiólogo, una escuela de lenguaje, algo mínimo. Y en necesidad 3 ya hablamos de iniciólogo, fonaudiólogo, psicólogo, PIE ya con todo su equipo de trabajo, o sea, son distintos niveles y eso van cambiando a medida que vaya avanzando el niño en edad. No siempre son las mismas necesidades. Entonces, hay que estar atento a cada una y a cada cosa. Perfecto. En materia de infraestructura, ¿han logrado encontrar alguna oportunidad? ¿Tienen alguna esperanza de poder encontrar alguna posibilidad de asistencia ahí o no? No, o sea, teníamos buena esperanza con lo que era la municipalidad, pero usted sabe que con los cambios de gobierno no creo que lleguemos muy lejos porque ya se va el alcalde que nos apoyó y no sabemos que se viene, usted sabe. Perfecto. La voy a aprovechar de mandar un mensaje a todos los candidatos alcaldes en Tárbaro que hay una fundación que es un lujo que tuve la posibilidad de conocer a su directora, Andrea Suazo, que nos está acompañando, también tuve la posibilidad de conocer a la presidenta de la fundación que es Lorey y Valdivia y representar las mamás y los papás que integran las treinta y tantas familias de la fundación y han realizado un gran trabajo no solamente al servicio de Santa Bárbara y las familias que tienen integrantes con esta condición sino también de otras comunas cercanas. Así que, pero el problema que tienen es que no tienen donde desarrollar sus actividades. Nosotros íbamos, antes del caso convenio, íbamos a desarrollar un proceso con el gobierno regional para poder adquirir un terreno y después desarrollar una infraestructura respectiva, pero llegó el caso convenio y hasta ahí llegó el proceso y ahora nos pidió el cambio de la organización municipal, así que le pediría seguramente más de algún, la radio de Doña Bárbara es muy escuchada en la comuna, así que seguramente más de algún candidato ahí nos debe estar escuchando, de modo tal que sería súper importante que una vez que se llegue al gobierno comunal el nuevo alcalde pueda, en el fondo, ser sensible frente al requerimiento de esta fundación y ayudarnos, ahí me incluyo yo, a poder tener el apoyo municipal para poder entregarle un espacio en donde estas familias puedan desarrollar sus actividades, sus terapias, etcétera. eso, porque en el fondo para poder para poder jugar la pelota se requiere una cancha, obviamente, para poder desarrollar a los niños se requiere un espacio en donde se puedan desarrollar las terapias, las actividades, etcétera, y yo tengo la sensación de que la clave aquí es en el municipio, ya sea para la formulación de un proyecto, o también eventualmente para revisar algún espacio de infraestructura municipal que le puedan facilitar a la fundación para desarrollar sus actividades de buena forma. No, y, don Enrique, imagínense que nosotros para hacer el momento de hacer una fundación nueva, llamémoslo con respecto al Cádiz y las otras fundaciones que tienen años, más de 20 años en el Cádiz, estamos siendo muy reconocidos a nivel FENAVIS, por ejemplo, ayer yo fui a una certificación de FENAVIS donde yo represento a todas las agrupaciones con discapacidad de la comuna en esa certificación de escuelas de gestión social y comunitaria. O sea, básicamente es RELMO el que está en todo ese apoyo que se está buscando, hacernos conocidos, pertenecer a la FENAVIS, que es la Federación Nacional de Autismo, o sea, es cosa de que las mamás se acerquen, busquen información, nos llamen por teléfono, busquen en Facebook a Fundación RELMO o en Instagram y se contacten con nosotros porque hay pleno número de contacto, nosotros tenemos la disponibilidad, pero así como estamos disponibles, tampoco podemos actuar con respecto a casos que aparezcan solamente por necesidad de la solución, no sé si me entiendes. Así es. Porque de repente, por ejemplo, nos aparece alguien que necesita que lo ayudemos con un tema educacional que están siendo vulnerados y después que nosotros hicimos todo, fuimos al DAEN, peleamos con medio mundo y terminamos haciendo el dolor de cabeza del DAEN, como se dice acá, se desaparecen, no aparecen nunca más, entonces nosotros necesitamos gente comprometida. Ok. Oigas, es que alguien, alguna mamita que nos esté escuchando quisiera contactar a la profesión del MU, ¿cómo lo hace? Tiene que contactarse al número de teléfono 921 6232 91. Y si no, puede llamar directamente a la radio y se le pide a la Virginia y si la Virginia no lo tiene, me lo piden a la Virginia. Ah, no, la tía Virgen es un cierre, así que ella tiene las papillas. La tía Virgen. No, la tía Virgi, ella es un cierre, así que ella por último ahí se contacta y les da ahí el número de teléfono a ella, siempre apoyándonos a la Fundación nada que decir. Sí, gracias Andrea. Oiga, Relmu, una puerta abierta al cielo en Mapudumcún, esto dice, ¿no? Sí. Maravilloso nombre, pues. Oiga, yo quiero, bueno, agradecerle a la Fundación Relmu, primero por el trabajo que realizan, por el cariño que le ponen, por la calidad con que lo hacen y también agradecerle a Andrea y particularmente a Lorey por haberme ayudado a cubrir esta contingencia, ¿cierto? Porque yo tenía esta conversa programada con otra dirigente que tuvo un problema de conexiones, así que finalmente logré sacar adelante esta conversación de manera más entretenida, siempre más entretenido con alguien, ¿no? De manera más entretenida gracias al apoyo de ustedes. Pues decirle a nuestros auditores, ¿cierto? Que mi nombre es Enrique Vández El Berguer, que actualmente soy senador por la región del Bío Bío y sus 33 comunas, entre ellas la comuna de Santa Bárbara, tengo dos funciones, una función en la legislativa que ejerzo presencialmente en el Senado los días martes y miércoles de la mayoría de las semanas del mes, y tengo una segunda función que es tan importante como la anterior que se llama Función de Representación y que implica hacer más o menos lo que estoy ejemplificando en esta conversa, es decir, tomar contacto directo con las personas, muy especialmente con los dirigentes o con las organizaciones, preguntarles qué necesitan y una vez que me sinceran lo que necesitan, entonces en su representación, por eso se llama así Función de Representación, en su representación comienza a hacer uso de mi poder, de mi autoridad formal para poder ayudar, para poder servir, para poder colaborar y hacer que las cosas pasen, que los problemas se vayan solucionando y los proyectos se vayan materializando. Si me quieren contactar, mi, perdón, si me quieren, perdón, si quieren revisar algunos ejemplos, algunas cosas en las que he podido ser útil, hay una página web que es www.logrosedr.cl Logros de Cosas Logradas, EDR, las iniciales de mi nombre y apellido Enrique Evandro y Cervergue, Logrosedr.cl se ingresan ahí, van a poder llegar a un espacio digital en donde hay una serie de microtestimonios en videos de no más de 50 segundos cada uno en donde distintos dirigentes de distintas comunas y de distintas agrupaciones atestiguen de manera breve y sincera las cosas en las que he podido ayudar de modo tal que si hay alguien que no me crea o que crea que esto es puro cuento que es puro luz se puede meter en la página revisar algunos de los testimonios que son peligros y son sinceros y si tras ello me cree y cree que le puedo ayudar en su caso en particular entonces contácteme no muerdo no si muerdo pero despacito no muerdo ya contácteme y me pido un punto preguntando si le puedo ayudar fantástico si no le puedo ayudar lo decir que no puedo para poder hacerlo no me lo mande a decir con nadie contácteme directamente mi número está en la página web que mencioné si no se lo puede pedir ahí a la Virgen no a la Virginia en la radio y si no anote mi número es el siguiente más 56984147951 no se preocupe si alcanzamos a notar de más sí más 56984147951 si tiene WhatsApp priorice el WhatsApp y si me escriba el WhatsApp ayúdame a ayudarle en el sentido de hacerla cortita digamos el nombre apellido como una cargos y dirigentes y después dos cucharadas y a la papa no le dé muchas vueltas al asunto dígame directamente lo que necesita es la confianza que si le puedo ayudar lo voy a hacer con alegría y con sentido de urgencia porque tengo un imperativo de eficiencia por el nivel de demanda que mantengo y si no le puedo ayudar también lo voy a hacer cortita pero con cariño voy a decir que no puedo pero naturalmente si me atrevo a hacer esta invitación otra vez de Radio Doña Bárbara es porque en un porcentaje importante de las ocasiones si estoy en condiciones de servir de ayudar y de prestar una mano amiga porque el nivel de autoridad que me fue confiado es significativo los senadores somos autoridades públicas de nivel ministerial mi par en el poder ejecutivo es el ministro de estado y mi par en el poder legislativo es el ministro perdón en el poder judicial el ministro de la corte suprema entonces ese es el nivel de autoridad que me fue entregado al asumir como senador el 11 de marzo del 2022 y que voy a mantener en este periodo actual hasta el 11 de marzo del 2030 y que implica y lo que corresponde es que ese nivel de autoridad se estudia o lo coloque al servicio de las personas en general pero en particular de aquellas que tienen por distintas circunstancias una vida un poco más difícil o proyectos más desafiantes que sacar a ella siempre me porto bien eso es una realidad así es que esté bien senador cuídese muchas gracias nos vemos chau chau chicas también que estén bien chau chau ahí teníamos entonces la entrevista la segunda entrevista de este mes con el senador don Enrique Van Rieserberge de este mes